Bueno, seguimos platicando con estas tres figuras del automovilismo mexicano y no solamente mexicano porque son internacionales. Jesús, platicamos hace un momento fuera del aire sobre por qué México no tenemos ese lugar que tiene Brasil en cuanto a la producción de corredores de Fórmula 1, pues ya sabemos cuántos hay. Y recordamos también ahora la época de, pues de tu época Jesús, de Pedro Rodríguez, Ricardo Rodríguez, Moisés Solana después, pero... Pero cómo no recordarlos, por supuesto, y cómo no rendirles el tributo al lugar que merecen, pues ya de algunas décadas definitivamente, pero creo que lo que señalaban los tres corredores y lástima que no está Chapulín Díaz hoy con nosotros para hacer este pócard de grandes, pero pues le dio influencia y no pudo venir, ni modo, causas de fuerza mayor. Pero creo que el factor común que nos comentaban ahorita fuera del aire para que un país llegue a ser exitoso es precisamente el apoyo de los que no corren, el apoyo de los patrocinados. O sea, entre todos hay que apoyarnos como sea. Por ejemplo, ayer fuimos, tuvimos la oportunidad de ir a una casa hogar, ¿no? Y todo lo que sufre el director de la casa hogar para sacar recursos para lograr que los niños, tristemente nos dice que los que más apoyan son los americanos, ¿no? Y pues yo creo que se debe empezar por ahí, o sea, apoyándonos a nosotros mismos y cuando ves una casa hogar, una oportunidad de una beneficencia, pues hay que apoyarla. Con lo que sea un granito de arena siempre es importante y bienvenido. Y bueno, pues por ahí se empieza a crear la cultura y ya después, pues cuando ves atletas como Adrián o Michelle, que tienen todo el talento del mundo, pues hay que apoyarlos también. Los empresarios mexicanos tienen que apoyar a los atletas en todas las disciplinas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa en Brasil que no pasa en México? Que pues estamos convencidos de que el talento existe. Hay chavos que verdaderamente podrían llegar a estar en los primeros lugares mundiales en Fórmula 1. En la experiencia personal de ustedes, ¿no? Creo que son muchas cosas, digo. Entrada la cantidad, ¿no? O sea, la cantidad de niños que corren, que empiezan en los go-karts. El kartismo en Brasil es gigante, o sea, gigante. Miles, muchos, muchos, miles de niños empiezan a correr. Entonces, pero eso empieza desde la que es de cultura familiar, ¿no? O sea, aquí da mucho miedo a los papás, a las mamás. Chin, no, mi hijo que va, se va a lastimar. Se puede lastimar también jugando fútbol. En otras cosas, aquí a lo mejor un poquito más. Pero, o sea, al haber mucha cantidad, hay más cultura y lo ves, ¿no? O sea, los brasileños, pues en el, o sea, yo creo que es mentalidades, culturas. En el fútbol, pues hay más. En los deportes, en general, hay mucho más. Hay más, incluso también de las autoridades. Pero es a lo que iba, ¿no? Al haber mucha cantidad, pues te da más calidad. Y después, pues hay mucho apoyo. Entonces, las empresas, también hay la cultura del, o sea, Petrobras, por ejemplo. Hay parte, por ley, que mucha parte la tiene que dedicar a patrocinios deportivos, ¿no? Entonces, pues tienes muchos pilotos brasileños con el apoyo de Petrobras, que es una compañía gigante. Pero así como está Petrobras, están las compañías de cigarros y de supermercados y de todo lo que hay, apoyando a pilotos y a deportistas brasileños. Entonces, a la hora que tienes muchos, es más probable que salgan muchos pilotos, ¿no? Y hay pilotos brasileños en la Fórmula 1 siempre, ¿no? Y hay un gran premio muy famoso. Entonces, pues ya se hace la bola de nieve, ¿no? El problema del automismo mexicano es que surgen etapas y no hay un seguimiento. En Brasil se ha podido mantener y no ha habido un corte. Aquí ha habido cortes. Vino Pedro Rodríguez y Ricardo Rodríguez. Después hubo un corte grande. Después vino, ¿quién? Después vino desde... Rebaque. Rebaque un poco. José Le Garza. Corte. Corte. Después venimos nosotros con la CART, ¿no? Corte. Y ahora viene Checo con Esteban. Checo. Checo Pérez. Entonces, este... Entonces, eso no ayuda porque todo lo que nosotros habríamos logrado, de parte de lo que es nuestra etapa, pues se había creado un gran, este... Un gran ambiente, una gran afición, una gran continuidad con los patrocinadores. Muere la serie CART. Y con eso mata todo lo que venía pasando. Y prácticamente el deporte a nivel internacional desaparece en México. O sea, pues muy poquito. O sea, al nivel que teníamos. Entonces, ahorita vuelve a resurgir. Entonces, las empresas no tienen ese seguimiento. Y lo mismo pasa con los pilotos. Entonces, es como que empezar Borrón y Cuenta cada vez. Entonces, y son muy poquitos. Ahorita estás hablando de Checo y Esteban. Ahí vienen otros. Pancho Námen, por ejemplo, en rallies. Y eso. Pero, tío, está el Chapu también, que no está aquí con nosotros. Está Memo Rojas en Granam. Pero, pero, es que son contados en dos manos. Ese es el problema, ¿no? Y son los mismos. Y después, a ver quién viene después del Chapu y de... Digo, de Checo y de Esteban. Tío, hay, pero son poquitos. Pero si hubiéramos tenido toda esta continuación del deporte desde la época de los Rodríguez, ahorita seríamos muchísimo más. Imagínate que a mí me hubiera podido ayudar, apoyar Pedro o Ricardo, ¿no? Desgraciadamente perdieron la vida los dos. ¿Parte también de nuestra idiosincrasia, crees que parte de nuestra cultura o también de la cultura empresarial, de patrocinios, de esa visión que les falta, o también las autoridades tienen que ver, o es una mezcla de todo? Es una mezcla de todo. Si no puedes apuntar a uno, es un poquito de todo. El hecho de que no hemos tenido esa continuidad, el hecho de que los patrocinadores les llegas y después se salen. Entonces, yo creo que los patrocinadores, si todos hubiera seguido igual, igual los patrocinadores estarían ahí, porque hay una oferta, hay más bien una demanda por parte del público de verlo. Los periódicos y la televisión estarían involucradas. Entonces, pues, eso es un buen medio de publicidad, ¿no? Pero cuando se corta todo, tienes que volver a empezar. Entonces, los precios se resetean y tienes que empezar con precios baratos otra vez que no te ayudan a correr las categorías que son caras. Entonces, se vuelve complicado. Este es un negocio que Adrián Fernández señalaba hace un momentito, lleno de adrenalina, lleno de riesgo, lleno de aventura. Yo quisiera preguntarles a los tres cuál ha sido el momento más difícil que a nivel cancha, que a nivel pista han vivido y que en un momento dado pudo haberles hecho replantear el rumbo de su profesión. A todos, perdón, rápido, ellos que terminan. Patrocinios. Replatear es patrocinio. Pues mira, sí, claro, como dice Adrián, siempre los momentos más difíciles es cuando no tienes patrocinio, no puedes correr, no encuentras cómo subirte al coche el año que entra. En fin, eso siempre es desesperante, es muy estresante. Pero pues yo nunca he quitado el dedo del renglón, sigo buscando, hoy en día no tengo nada seguro para el año que entra, quiero regresar a la IndyCar y pues caray, se me ha complicado y a veces sí, pues me pongo muy triste, pero no me sirve nada ponerme triste, me tengo que poner a chambear y la verdad es que de hecho muchas ganas, estoy tocando todas las puertas del mundo y si Dios quiere se me abrirá, espero que sí. El momento más difícil de mi carrera definitivamente yo creo que fue cuando no califique para las 500 millas de Indianapolis. Eso fue un golpe durísimo, o sea, no golpe contra la pared, sino un golpe para mí como persona, o sea, sí, porque se había hecho un gran esfuerzo, sí teníamos, era prácticamente imposible calificar con los recursos que teníamos, con el coche que teníamos, en fin, no estaba preparado, pero vaya que fue difícil, fue un golpe duro. O sea, de momentos difíciles son el tema de cuando los patrocinios y que no estás, porque aparte dura mucho tiempo, o sea, son semanas o meses y todo eso de preocupación, pero pensando, es que son tantas carreras ya, después de tantos años, ahorita no, ahorita... ¿Cuántos años ya de estar en esto de las ruedas? Corriendo llevo como 23 años, o sea... ¿23 años? A los 12, a los 12. Yo llevo 26 años corriendo, yo empecé a los 10. No, ¿y tú qué? Pues ya me imagino. Yo llevo 50, no, y 30. 30 años corriendo. Algo final, esto les ha afectado en su vida personal, porque no cualquier mujer aguanta la vida de un piloto, ¿no? No es fácil, ¿no? Sí, la verdad, yo por ejemplo no me he casado, me he dedicado mucho a mi carrera, a tratar de concentrarme en ella. Es difícil que las mujeres entiendan todos los viajes y que se sacrifiquen como tú y que entiendan tu pasión. Entonces, por ese lado, yo sí he un poco sacrificado, un poco la vida personal, pero no sacrificado. Yo creo que todo llega a su momento y ya llegará con quien me tenga que casar y tener mi familia, mis hijos y todo, ¿no? Mario Domínguez, muchísimas gracias. Michelle Jordán, Adrián Fernández, muchísimas gracias por su presencia. Mariano Lemus, gracias por traerlos.